Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Jorge Gutiérrez, director de ventas de AZTV de Paga, dialogó con Todo TV News sobre el desempeño de las señales de la unidad de negocio de Azteca y la estrategia de expansión para Sudamérica, Europa y África. Tuvimos la posibilidad de llegar a nuestra meta, incrementar 37% por arriba de nuestra meta la distribución. Valery Creighton, CEO de Canada Media Fund, habló con Todo TV News acerca de sus objetivos para Rio Content Market, que se basan en reforzar la relación entre Canadá y América Latina a través de la coproducción de contenidos. RCN estrena Me Caigo de Risa. El formato de Endemol Shine Group, que está presente en 25 países, llega a Colombia el 5 de marzo en el primetime de los sábados a la noche. Viacom International Media Networks Américas presenta Nick First, un nuevo paquete de contenido premium de VOD. Con Nick First, los suscriptores de Megacable podrán acceder a un contenido premium de Nickelodeon por Megacable Play. La cadena de televisión estadounidense ABC renovará 15 de sus series, dejando fuera clásicos como Castle in Nashville y renovando varios éxitos como Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder y Mortal Family. Por este y otras noticias, visitanos en todotevenis.com.